Hoy es domingo cuarto de cuaresma, del ciclo A, domingo del etare, día para tomar conciencia de las cegueras de las que Jesús nos ha sanado. Nos dirá San Juan de la Cruz, por tanto en este camino, cegándose en sus potencias, ha de ver luz, según lo que el Salvador dice en el Evangelio, de esta manera. Yo he venido a este mundo para juicio, de manera que los que no ven vean, y los que ven se hagan ciegos. Lo cual, así como suena, se ha de entender acerca de este camino espiritual, que el alma conviene saber que estuviera a oscuras y se cegare en todas sus luces propias y naturales, verá sobrenaturalmente. Y la que alguna luz suya se quiera arrimar, tanto más cegará y se detendrá en el camino de la unión. El Evangelio de hoy es todo un proceso de sanación y liberación. Se nos presenta a Jesús como luz, pero sobre todo como una luz que sana y nos despierta a otra forma de mirar, de ver. En este camino de cuaresma, se nos invita a dejarnos iluminar por Jesús, a quien nos muestre quienes somos, a que podamos ver todo aquello que queremos transformar y sanar, y ponerlo bajo su mirada. Como nos dice San Juan de la Cruz, la salud del alma es el amor de Dios. Todos de alguna manera estamos enfermos de amor, y cuando Jesús viene a nuestra vida y nos sana con su amor, nos ilumina y nos hace reconocerle como Señor. En el ciego de nacimiento todos nos podemos reconocer y sentir los gestos que Jesús hace con él. En aquel tiempo, nos dice el Evangelio, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y escupió en tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos y le dijo, ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Jesús lo unge con su saliva, que representa al espíritu, al aliento de Dios, y con la tierra hace barro, que nos recuerda al Génesis, a la creación del hombre. Con esto se nos dice, que el encuentro con Jesús, si nos fiamos de él, nos hace hombres nuevos. Y que mande al ciego a lavarse en la piscina de Siloé, que significa el enviado, que es Cristo. Nos muestra como el encuentro con Cristo nos lava, nos regenera, nos sana. Cuando los fariseos se preguntan si el ciego era él o era otro, el ciego contesta, soy yo, que son las mismas palabras de Cristo para definirse. Yo soy. Por tanto, nos dice que el ciego se convierte en otro Cristo, a través de su encuentro. El Evangelio de hoy nos hace preguntarnos por nuestras cegueras. Si al final estoy ciego, porque todo lo veo desde mi prisma, desde mi forma de mirar. O si me quedo mucho en mí, en mi egoísmo, en mis opiniones. O si soy capaz, como el ciego, que a pesar de sus cegueras, obedeció a Cristo. Se postró y le dijo, creo Señor. Lo reconoció como Señor de su vida. Se encontró profundamente con él y esto le convirtió en un hombre nuevo, sanado por Cristo. En definitiva, en otro Cristo. Y todo esto también Dios lo quiere hacer con nosotros, si nos dejamos hacer por él. Con todo este proceso, Jesús quería significar que los ojos diferentes, los de la fe, empiezan a abrirse en el bautismo, cuando recibimos precisamente el don de la fe. Por eso, en la antigüedad, el bautismo se llamaba también iluminación, y de los que estaban bautizados, se decía haber sido iluminados. Y es que como nos dice San Juan de la Cruz, porque la fe, que es el secreto que habemos dicho, son los pies con que el alma va a Dios, y el amor es la guía que lo encamina. Toda la liturgia de hoy nos presenta a Jesús como luz del mundo, como aquel que sana nuestra ceguera, y nos permite ver de forma diferente el misterio de la vida humana. Dándonos la vista nos ayuda a comprender nuestra dignidad hijos de Dios, llamados a la comunión con él. Cuando Jesús nos abre los ojos del entendimiento, nos permite situarnos en el mundo, y nos da una clave de interpretación de las realidades terrenas. Nos ayuda a saber relativizar los acontecimientos, y a enfrentar los desafíos que se van presentando desde una perspectiva que tiene en cuenta nuestro destino eterno. Jesús nos invita a su seguimiento, y con la visión de la fe ilumina la oscuridad de nuestro camino. Y hace posible que lo sigamos, y que podamos comprometernos, para abrir también los ojos de nuestros hermanos, y comunicarles la luz que recibimos de Cristo. Señor Jesús, me postro ante ti. Unge mis ojos con tu barro para recrearme. Hazme un hombre nuevo. quiero recibirte como Señor de mi vida, como luz del mundo. Sana mis cegueras, aquellas que me impiden verte en mi vida, y caminar con mayor paz y alegría. Que no me quede solo en mi forma de mirar, en mis prejuicios, en mi egoísmo. Como el ciego me postro ante ti, y te digo, creo Señor. La fe me dice que solo tú puedes sanar mi vida, y darme la fuerza para dar testimonio de tu luz. Quiero ser luz allí donde estés, Señor. Señor. Y que pueda decirte con Santa Teresa. Oh, ceguedad humana, ¿hasta cuándo, hasta cuándo se quitará esta tierra de nuestros ojos? Por amor de Dios, hermanas, nos aprovechemos de estas faltas, de esta tierra, para conocer nuestra miseria, y ellas nos den mayor vista. Como la dio el lodo del ciego que sanó nuestro esposo. Y así, viéndonos tan imperfectas, crezca más el suplicarle, saque bien de nuestras miserias, para en todo contentar a su majestad. Un fuerte abrazo.